Incluso esa forma del Partido Popular de Madrid de bajar impuestos, de dar libertad a la gente para que decida cómo quiere liderar su vida, cómo quiere gestionar lo que con su esfuerzo se gana, su dinero, o el modelo de la colonización del Estado, de la irrupción en el Consejo General del Poder Judicial y el intento de sojuzgar a ese poder, o los ataques a los periodistas, como estamos viendo, que es el modelo del sanchismo, que es un modelo que ha dado un giro autoritario a lo que era la izquierda tradicional en España. El Partido Socialista Obrero Español ya no existe, lo que existe es el Partido Sanchista, y yo creo que eso es lo que nos jugamos y la gente lo tiene muy claro, lo tiene muy claro porque saben que Isabel Díaz Ayuso va a seguir conjugando economía y salud, que vamos a seguir manteniendo abierta la hostelería, que vamos a seguir apoyando a los emprendedores, que va a seguir la libertad educativa, que vamos a seguir defendiendo la concertada y la educación especial que han querido liquidar, y también saben que con Isabel Díaz Ayuso vamos a poder seguir eligiendo médico, enfermera, si gana la izquierda todo eso va a desaparecer, y yo creo que los madrileños lo estamos palpando todos los días en la calle, son perfectamente conscientes. Pilar, realmente es eso lo que nos...